ELECCIONES MUNICIPALES 2016 Como segundo candidato a la vicealcaldía, el licenciado José Enrique Leiva Alpizar, abogado. Ellos son los quienes son los que me acompañan a mí en esta papeleta. Para el cantón de Pérez Celedón, el cantón que nosotros merecemos, tenemos muchas propuestas. Pero básicamente hoy, yo creo que la mejor propuesta que tenemos es la buena fe, la buena voluntad, el buen interés que nosotros tenemos de empezar a cambiar la imagen del cantón de Pérez Celedón. Pero necesitamos, indudablemente, una de las propuestas más serias que tenemos, dentro de muchas, es atacar, llegando nomás a la alcaldía municipal, la reparación de los caminos vecinales. Hay una preocupación muy grande en ese sentido, porque se habla de una muy mala economía en el cantón. Pero la mala economía nosotros tenemos que asociarla, lamentablemente, a la mala situación de los caminos vecinales. Es la creación del Mercado Ventanas, que es un gran centro comercial, donde van a haber diferentes establecimientos comerciales, pequeños todos, pequeños, pero que la gente tenga la oportunidad de tener cierto espacio, y pagando un alquiler muy bajo, muy bajo. ¿Por qué su propuesta es mejor que la de los demás candidatos? ¿Por qué es más viable? ¿Por qué es más factible? Porque, indudablemente, aunque somos como municipalidad autónomos, pero necesariamente nosotros no podemos desligarnos de la parte del gobierno central. Y siendo gobierno, en este momento, nosotros tenemos que sacarle mucho provecho a esa coyuntura. De hecho, ya nos estamos reuniendo con algunas personas de gobierno para ver esa posibilidad de cómo en los próximos días, próximos meses, próximos años, nosotros le vamos a sacar esa coyuntura trayendo algunos proyectos y buscando algunas ayudas y soluciones a los problemas del cantón de Pérez Celedón, desde carreteras, desde puentes, desde infraestructuras, en el deporte, en el campo de la juventud, en fin, en muchos campos. Por eso creo que es la mejor propuesta que se está presentando hoy al cantón de Pérez Celedón. ¿Cuál es el presupuesto municipal para este 2016? ¿Y cómo lo ejecutaría si llega a la alcaldía? El presupuesto de la municipalidad de Pérez Celedón, que está un poquito más arriba de los 7 mil millones de colones. Podríamos pensar que es una cantidad enorme de dinero. Sin embargo, recordemos que casi, casi, prácticamente, el presupuesto municipal está dividido, porque unos 3 mil millones aproximadamente se están yendo en salarios de los empleados municipales. Lo que queda relativamente para un cantón tan grande, de 1.900.5 kilómetros cuadrados, con tanta necesidad, indudablemente, que lo que queda es poco. Es poco dinero. Hablar de 3 mil, 500, casi 4 mil millones de colones es poco. Y lo otro, y yo quiero que eso le quede bien claro a los ciudadanos, el primer año, el primer año del gobierno municipal, no es que la gente llegue a aprender. No, no, no. Seamos claros en esto. Sí hay que llegar a ordenar muchas cosas. Pero recordemos algo, estimados amigos y amigas televidentes, es que el que llegue a la alcaldía, llegará a trabajar con un presupuesto ya aprobado. Entonces, ese es un año muy difícil. Y eso debe estar claro. No, reitero, no es que se llegue a aprender, sino que hay que llegar a trabajar sobre un presupuesto ya asignado. Elecciones Municipales 2016 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.